Bien, dicen por ahí que con dinero baila el perro y en esta ocasión Frita Sofía tal vez se anime a bailar un muy buen danzón. Solamente porque así se lo está pidiendo Alejandra Guzmán. El escándalo que envuelve a toda la dinastía Pinal Guzmán parece que de plano no tendrá fin. Ahora se está anunciando que Alejandra Guzmán parece que modificó su testamento para ajustar la parte que le correspondería a su hija para poder negociar que Frita Sofía se retracte después de haber dado tremendas declaraciones en contra de su abuelo Enrique Guzmán. Si Frita Sofía acepta estas condiciones, la Guzmán le puede conceder una mayor parte de su herencia. Pero si no, prepárate el heredero mayoritario. Sería el hijo de su hermano Luis Enrique. A través de una entrevista que presentó la revista TV Notas, se afirmó que por fin, después de un tiempo, Alejandra Guzmán se pudo comunicar con Frita Sofía. Ale le dijo que por favor entendiera que este escándalo estaba haciéndole mucho mal directamente a su familia. Pero Frida únicamente le respondió. Si a ti te gustaba que tu propio padre te metiera mano, a mí no. Sópales que le cuelga y obviamente Alejandra se puso súper mal. Sin embargo, ya está buscando la forma de mantener bien calladita a Frita Sofía. Y por eso tomará su herencia como monedita de cambio. Es un secreto a voces que la propia Alejandra se ha puesto a divulgar en todas partes. Para que esto llegue a los oídos de Frita Sofía, que si ella no cambia, si no se calla y por supuesto si no se retracta, no le tocará absolutamente nada de su fortuna cuando Alejandra Guzmán falte. Tal cual así no la va a desheredar. Alejandra no va a dejar a su propia hija en la calle. Pero la rockera sabe cómo dar el primer derechazo. Hace unos cuantos días se dijo que Alejandra Guzmán modificó su testamento para dejarle a Frida Sofía una mínima parte de su herencia. Y que así su heredero mayoritario sea su sobrino el hijo menor de Luis Enrique, quien además es ahijado de Alejandra. Y ella lo adora con todo su corazón. ¿Tú crees que esto no le sacará más canas verdes a Frida Sofía? Yo obviamente quiero saber tu opinión. Parece ser que a la joven cantante únicamente le dejará el 10% de su herencia, a su sobrino el 80%. Y el otro 10% parece ser que Alejandra Guzmán lo va a donar a una fundación en contra de enfermedades terminales. Sin embargo, Alejandra está dispuesta a cambiar todo si Frida Sofía pide perdón y se retracta de todo lo que dijo sobre su abuelo. ¿Qué es lo que va a pasar a final de cuentas si Frida Sofía pide perdón? El 70% de la herencia de la rockera va directamente a Frida, el 20% a su sobrino ahijado y el 10% para la fundación. Hasta este momento desconocemos si acaso Frida Sofía acepta esta condición o no, ya que por ahora Alejandra no se lo ha planteado directamente. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.